¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Todo mundo damos por hecho que las estaciones vendrán y se irán en una fecha exacta en el calendario. Nuestro planeta cuenta con unas temporadas que marcan el paso del tiempo con precisión y podemos estar seguros de que el otoño vendrá justo después del verano. Los habitantes de todo el mundo conocido en los libros de la Canción de Hielo y Fuego o Game of Thrones para los compas no pueden decir lo mismo ya que George R. R. Martin se aseguró de joderle la vida a todo el mundo, no solo a los Stark. Una característica única del planeta en donde se desarrolla la Canción de Hielo y Fuego es su extrema variación de las temporadas. Los veranos y los inviernos no tienen una duración fija, lo que deja a los ciudadanos con la incertidumbre de cuánto tiempo durará la temporada actual y el tiempo que van a tener que soportar la siguiente. En el segundo libro los habitantes de los Siete Reinos se dan cuenta de que el verano, que ha durado siete años, está por terminar. Esto es material para una historia épica de fantasía, pero ¿es posible que un planeta tenga estas extrañas variaciones en las estaciones? ¿Cómo es que esto podría pasarle a nuestro planeta? Existe un mito muy común que dice que las estaciones en la Tierra son causadas por los cambios de la proximidad de esta con el Sol. Esto desde una perspectiva intuitiva puede hacer un poco de sentido, ya que la Tierra está en una órbita elíptica alrededor del Sol, lo cual indicaría que cuanto más lejos esté, más fría se pondrá. Cuando la Tierra esté en el Afelio, el punto más lejano del Sol al que puede llegar la Tierra, indicaría el invierno. Pero en la realidad, este no es el caso. Es verdad que la Tierra está en una órbita elíptica, pero prácticamente es un círculo. Nuestra distancia del Sol en el Afelio no tiene un impacto significativo en el clima, aunque algunos expertos creen que esto podría ser la causa de los benévolos inviernos en el hemisferio sur. De hecho, todos los planetas tienen una órbita casi circular como la Tierra. Por ejemplo, Mercurio tiene la excentricidad orbital más larga que cualquiera de los planetas en nuestro sistema solar. Su valor es de 0.2065, comparado con tan solo 0.167 de la Tierra. Este valor entre más cercano sea cero, más se parecerá a un círculo. Es muy posible que Westeros se encuentre en un planeta que tenga una órbita muy excéntrica. A diferencia de la Tierra, este planeta podría estar muy lejos de su estrella en el punto del Afelio, lo cual explicaría los largos y crudos inviernos. Asimismo, durante el perihelio, el planeta podría tener veranos prolongados. El problema con esta teoría es que no explicaría los cambios impredecibles en las estaciones. Los habitantes de los Siete Reinos aún podrían observar ciclos fijos y predecibles en la duración de las estaciones, incluso si duraran más de lo que estamos acostumbrados los terrícolas. Así que esta teoría por sí sola no es una buena explicación. Las estaciones en la Tierra son causadas por la inclinación en el eje de rotación de la Tierra, que es de 23.4 grados. La dirección del eje de rotación de la Tierra está prácticamente fijo en el espacio, a pesar de que también estamos dando vueltas alrededor del Sol. Así que cuando la Tierra está localizada en el punto en el que el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol, es cuando se experimenta el verano. Luego, medio año más tarde, cuando la Tierra está en el lado contrario del Sol, el hemisferio norte está inclinado lejos del Sol, lo que significa que... Las estaciones son el resultado de los cambios en la exposición de la luz del Sol en la Tierra. En las regiones templadas y polares, las estaciones del año están marcadas por los cambios en la intensidad de la luz solar que alcanza la superficie de la Tierra. Cuanto menos la luz del Sol, el frío es más fuerte. Tiene sentido. Es importante señalar que el eje de rotación de la Tierra es muy estable. Si no fuera así, la inclinación en el eje de rotación variaría horriblemente, lo que resultaría en estaciones inconsistentes e impredecibles, justo como las que son representadas en Game of Thrones. Nuestro eje de rotación es muy estable gracias a la Luna. Bueno, más bien es porque tenemos una Luna muy grande. Nuestra Luna es desproporcionadamente grande con respecto a los otros satélites de los otros planetas en el sistema solar. La Luna estabiliza la inclinación del eje de rotación de la Tierra, y sin ella, las temporadas podrían ser muy diferentes a la que estamos acostumbrados. Hablando del mundo de Game of Thrones, la leyenda dice que el planeta tenía dos lunas, pero una se acercó demasiado a su Sol y se agrietó por el calor, liberando miles de dragones de su interior. Dejando de lado a los dragones, es bastante plausible que un evento de este tipo pudiera haber acabado con la segunda Luna, lo que habría desestabilizado el eje de rotación del planeta. Hablando de nuestro planeta, no somos completamente inmunes a este problema. Si nuestra Luna fuera sacada de su órbita por algún meteorito o una explosión nuclear, podríamos estar en serios problemas. Es muy posible que una combinación de estos factores sea la causa del clima tan variable en el mundo donde se encuentran los Siete Reinos. Esto visto desde un punto científico, porque George R. R. Martin ya ha declarado que el clima loco de Westeros se debe a la magia. Y por magia me supongo que quiere decir las lágrimas y el sufrimiento de los fans. Independientemente de la causa del clima, debemos prepararnos. Se acerca el invierno. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Alvaro Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Dios. ... ... ... ... Gracias.